Hola de nuevo, pues te voy a hacer un adelanto para hoy viernes 30 de diciembre en este vídeo adelantado de poquitos minutos porque sabes que teníamos el vencimiento de las opciones a las 8 de la mañana de Londres de GMT ahora mismo son las 9 de la mañana, pasan un poco y ya este vencimiento ha ocurrido y también el escenario más probable que estábamos esperando sabes que en los futuros, estamos viendo los futuros de Bitcoin en el mercado CME, donde están los demás futuros bien, había dejado un gap el pasado miércoles entre el cierre y la apertura del día siguiente y estábamos vigilando que se cerrara ese gap como así ha ocurrido, hizo un cierre menor y en el último vídeo en el día de ayer estábamos por esta zona que estoy señalando con el cursor y esperábamos este pullback a la zona, una situación de doble mínimo sobre todo a la hora que nos fuésemos acercando a ese vencimiento de opciones que enseguida te voy a poner un ejemplo, muchos me estáis preguntando y ya lo he hablado durante el año en varios vídeos pero voy a poner un ejemplo a continuación ahora antes del final bueno pues fíjate con qué exactitud ha ocurrido por eso vigilamos muy de cerca los futuros de Bitcoin porque son un derivado que institucionales, profesionales, fondos de inmigración, fondos de cobertura lo utilizan y utilizan también las opciones y claro aquí estaba la clave, justo aquí pues mira de forma exacta 16.261 según nos acercábamos a la hora del vencimiento empezaron a ejercer su opción y llevaron al precio de momento ha frenado ahí al final del vídeo haremos un breve análisis pero después tendremos el vídeo tradicional de los viernes que hoy sólo habrá uno más porque estamos ya en las fechas en las que estamos bueno en cuanto a Bitcoin, a la moneda pues ha entrado en este terreno se va confirmando cada vez más el único terreno que teníamos para esta semana que era una operación en corto para venir a buscar primeramente los 16.269 y a continuación ya más alejado los 15.847 pues como puedes ver durante las opciones también vino a ser este doble mínimo la cotización, voy a colocarlo por aquí y falta todavía un cierre de confirmación que también sea bajista que es algo que no ha ocurrido sólo ha ocurrido en esta zona para que venga a buscar los 16.269 bueno, te voy a poner el ejemplo porque esto ya es pasado esto era el precio de vencimiento el máximo precio de ejecución los 18.500 ya han vencido pero te lo estoy colocando todavía para poder hacer el ejercicio quiere decir que todas las órdenes que estuvieran por encima de 18.500 o por debajo de 18.500 se podían ejercer su opción de compra voy a ponerte un ejemplo voy a volver al pasado y suponiendo que el 26 de octubre yo hubiera tomado una determinación de comprar porque habíamos llegado nuevamente a una zona de suelo los 19.000, los 18.000 dólares igual que en mayo y en julio bueno, hubiese tomado esta determinación de compra para negociar entre niveles es decir, me he apoyado a los 18.407 un nivel de mediano plazo un refugio y quiero ir a buscar los 27.600 y coloco mi stop en una relación de 12 a 1 aproximadamente en los 13.895 hasta aquí quiero soportar las pérdidas aquí quiero cerrar y obtener objetivos y abro mi operación porque calculo que en esta zona se puede entrar así que lo que hago al mismo tiempo es aprovechar y me vengo por ejemplo a Derivit que es en donde estamos viendo las opciones y compro una opción para ir en corto es decir es como si yo comprase un contrato al mismo tiempo aquí pues por donde estoy entrando cojo y compro una opción de contrato de tal manera de que si el precio cae en las próximas semanas y me meto en pérdidas en el momento del vencimiento yo puedo ejercer mi opción de compra de esa orden que en este caso sería una orden put porque iría en corto y es como si yo hubiese aquí también hecho una venta en corto y en el momento del vencimiento pues en el sitio donde se encuentre la cierro y obtengo todo ese beneficio de tal forma de que estoy protegiendo mi operación lo estoy simplificando bastante esto tiene matices lo estoy colocando así simplemente para que se pueda entender la idea es como cuando hacemos un alquiler con opción a compra a un año vista y el precio se estipula ahora y cuando llegas al año si el precio de mercado ha subido pues tú ejerces tu opción de compra y te quedas con el inmueble y has ganado dinero pero si en el momento ese el mercado inmobiliario ha caído pues no la ejerces no estás obligado y no has perdido nada solamente pagas una prima en este caso bueno pues lo que va ocurriendo es voy a dejar que vaya pasando el tiempo y nos hemos metido en pérdidas hasta el día de hoy vamos a llegar al día de hoy y efectivamente nuestra operación todavía no se ha cerrado tiene el stop por aquí abajo pero está metida en pérdidas pero llega el momento de ejercer las opciones y yo la ejerzo de tal forma que aquí es como si hubiera hecho una venta en corto y la hubiese cerrado por esta zona de aquí ¿de acuerdo? y estoy protegiendo al menos todas estas pérdidas de esa forma como te digo esto tiene lo he simplificado tanto que tiene todos sus matices pero bueno a ver si hacemos algún vídeo específico para ello en Crece Trader Lite en Ethereum también ha ocurrido lo que estábamos esperando ha pasado lo mismo estamos viendo los futuros de Ethereum los futuros con vencimiento no los perpetuos y también tuvo su gap vimos que vino primeramente y cerró la zona del gap en esta parte de abajo y después lo completó ya de grado mayor este era de grado menor de grado mayor lo completó y ahora ha reaccionado en el 1.25 en el nivel de ganancia de toda esta operación en corto que trae Ethereum en esta semana este era el primer precio objetivo y el segundo lo tenemos aquí debajo aunque no esté marcado como en Bitcoin pero aquí ya lo ha obtenido y en Ethereum dólar o sea en la moneda pues también ves que ahora mismo ha retornado a los 1.193 pero seguimos trabajando con este escenario de doble mínimo de pullback a la zona hacia los 1.184 y si lo pierde tiene objetivo en los 1.173 pero todo esto te lo cuento en el siguiente vídeo este es de adelanto por si te lo encuentras en las horas previas ahora ya haré un análisis más detenido porque además te voy a ir adelantando algunos niveles para el próximo año nos encontramos después si quieres y si puedes que será más y mejor un saludo ¡Gracias!